Sabes que me gustas mucho Sabes que te siento mal cuando no te he guiado Porque sabes que te quiero, te volviste a mí Quisiera darte algo nuevo que te tomes la sierra Sé que te quiero, me gustas todo para ti Quisiera que tú me dieras a mí en tus labios Porque sabes que te quiero, te volviste a ti Por favor, venme a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que si amara el intento solo es para mí Tanto como te he rodado y no me oyes Por favor, no me maltratas, quiero ser feliz Por favor, venme a mi lado y no me hagas sufrir Sabes que si amara el intento solo es para ti Por favor, venme a mi lado y no me oyes Tanto como te he rodado y no me oyes Por favor, me falta, te quiero ser feliz Sabe que me gustas mucho y ya lo he demostrado Sabe que quisiera ser alguien para ti Sabe que me siento mal cuando no te he mirado Porque sabes que te quiero, te dudas de mí Por favor, venme a mi lado y no me hagas sufrir Sabe que ese amor que tengo solo es para ti Tanto como te he rogado y no me hagas sufrir Sabe que ese amor que tengo solo es para ti Tanto como te he rogado y no me hagas sufrir Por favor, venme a mi lado y no me hagas sufrir Sabe que ese amor que tengo solo es para ti Tanto como te he rogado y no me hagas sufrir Por favor, venme a mi lado y no me hagas sufrir ¡Gracias!